Archivos Miedo Mensaje de la ONU al mundo Advertencia, todo lo que te voy a decir aquí es real Su nombre, Pedro Calmos, científico del clima de la NASA El cual, al igual que cientos de científicos en todo el mundo Hicieron protestas y fueron arrestados por alertar a la humanidad sobre el cambio climático Lo cual podría terminar provocando el fin de la humanidad El científico Pedro Calmos dijo lo siguiente y cita Estoy aquí porque los científicos no están siendo escuchados Tomaré este riesgo por el futuro del planeta, por mis hijos Nosotros hemos estado intentando advertirles por muchas décadas Esta acción ha sido llamada la rebelión de los científicos Donde participaron más de mil científicos y académicos de todo el planeta Cuando fue arrestado, él dijo lo siguiente No es mentira, no estamos exagerando Eso está muy mal, todo, que estamos dispuestos a correr este riesgo Ahora bien, en una entrevista aseguró que durante 16 años Ha intentado otras maneras de llegar al público Pero que ninguna de ellas funcionó Y que ahora se encuentra desesperado por la indiferencia de la población Hacia estas advertencias La gente ya no cree en el fin del mundo Por el cambio climático Sin saber que realmente este es posible Y lo va a destruir todo Incluso sobre esto, Pedro Calmos Citó en un mensaje Un diálogo de la película No mires hacia arriba Que habla de algo similar Como científicos descubren que un gran asteroide Está a punto de chocar contra la Tierra Y nadie hace absolutamente nada Es por eso que lo que compartió Pedro Calmos Fue el siguiente diálogo de la película La semana pasada Se detuvo a científicos de todo el mundo Por tomar medidas relacionadas con el clima Incluidos muchos científicos del clima Los medios apenas lo informaron Esto debería ser muy preocupante Ya por último, él mandó el siguiente mensaje Los científicos Están apoyando la defensa del planeta Están tomando una posición justa Y desesperada por la Tierra No nos detendremos El colapso de la Tierra Solo empeora cada vez más Horriblemente Hasta que acabemos con la industria De los combustibles fósiles Y terminemos con el capitalismo de encierro Y hagamos la transición A un sistema que ponga de la Tierra Y a las personas primero Pero aunque esto se hizo muy viral La gente ya lo olvidó Y parece que el tiempo sigue corriendo Y se nos está acabando Es por eso que la ONU Ha mandado un mensaje al mundo Sería el secretario general de la ONU Antonio Guterres Quien propuso poner en marcha Un plan global Para propiciar un mundo Alimentado por la energía renovable Y dejar atrás el carbón El gas y el petróleo Él dijo lo siguiente y cita El sistema energético global Está roto Y nos lleva cada vez más cerca A la catástrofe global Para evitar el desastre Y antes de que incineremos Nuestro único hogar La humanidad Debe acabar con la contaminación Por combustibles fósiles Y acelerar la transición A la energía renovable Es por eso que pidió A los bancos Y al sistema financiero global Para que se unan Este movimiento E inviertan En energía solar y eólica Pero una gran cantidad Porque si no No será suficiente Además Que los gobiernos Dejen de subsidiar el carbón El petróleo y el gas Es decir Que dejen de apoyarlo Porque si no La crisis continuará Sí El plan suena muy bueno Pero tristemente Parece que el mundo Tiene oídos sordos Y es que por más Que no tires basura en la calle Ese no es un cambio Y es que para empezar Debemos dejar atrás Los combustibles fósiles Es decir El carbón El gas Y el petróleo Pero tristemente Parece que no entendemos Y cuando por fin Nos demos cuenta De lo que estamos viviendo Y que el fin se acerca Va a ser demasiado tarde Triste Pero cierto Les voy a ser honesta He tocado el tema Durante mucho tiempo Y la gente ya Ni siquiera le importa Realmente piensa Que eso no va a pasar Y es triste Porque tal vez nosotros Nuestros hijos O nuestros nietos Podrían ser los últimos humanos Que vivan en la tierra Sí Así de dramático Pero bueno Parece que ni siquiera Así entendemos Brutal Pero real Alto Antes de irme Te espero en mi canal de noticias Para que siempre estés bien informado Tu Cosmópolis Te prometo Te va a encantar Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau 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 Gracias por ver el video.